Muy buenas y frías noches, que se lo llevamos diciendo toda la semana, pero que ya ha llegado esta ola de frío. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Pues lo vamos a ver hoy en nuestro programa. ¿Y cómo se combate mejor el frío? Pues tomando un plato calentito. ¿Qué les parece un cocido? También vamos a hablar de eso en nuestro programa. Y muchas más cosas. Vamos a conocer de lleno cómo funciona la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral, ACPACIS, que además recientemente ha recibido la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que la ha puesto por las nubes. Vamos a hablar de aloe vera con Ispaloe, pero además desde un punto de vista muy interesante. Va a venir hasta nosotros todo el trabajo que realiza el Catedrático de Química Orgánica, Francisco Antonio Macías, en la Universidad de Cádiz. Y vamos a hablar del aloe vera y el cáncer. No se lo pierdan. Y bueno, pues como siempre, para empezar nuestro tema del día, que no es otro, pues que ya se han aprobado los presupuestos municipales, los del Ayuntamiento de Córdoba para este 2017. Con esto comenzamos. Bienvenidos. Sus majestades, los Reyes de España, han inaugurado esta mañana una nueva edición de Fitur, donde, por supuesto, Córdoba y su provincia están presentes con un stand de 400 metros cuadrados y casi 60 presentaciones que darán a conocer al mundo las cualidades turísticas de nuestra tierra. La primera cita cordobesa de esta edición ha sido una acción promocional sobre los patios de Córdoba, que ha contado con la presencia de Vicente Amigo. Y bueno, otro de los temas del día, un tema de la semana, es que se han aprobado ya los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Córdoba. Vamos a hablar hoy de ello. Los presupuestos municipales han salido adelante tras el acuerdo alcanzado por PSOE e Izquierda Unida con GANEMOS. Unas cuentas que suben en un 7,8% respecto al año anterior y que ascienden a 427 millones y medio de euros. Bueno, pues hemos sido la primera capital andaluza en aprobar nuestros presupuestos y ha sido gracias al acuerdo llegado, como acabamos de escuchar, entre PSOE e Izquierda Unida con el apoyo de GANEMOS. Esta noche se encuentran con nosotros dos de los concejales del equipo de gobierno de GANEMOS, Alberto de los Ríos y María Ángeles Aguilera. Muy buenas noches. Buenas noches. Al principio era que no, luego fue que sí. ¿A qué se debió ese cambio de opinión que tuvo lugar el pasado lunes? Bueno, no era exactamente un no, sino un no a la forma en la cual habíamos trabajado conjuntamente el año anterior y con unas condiciones y unas propuestas que si se cumplían podían hacer cambiar el voto. Como esas propuestas y condiciones se han cumplido de nuestro punto de vista prácticamente en su totalidad, pues después de un mes bastante intenso, hasta la última hora de la tarde-noche, muy intensa, pues esas condiciones se han visto cumplidas y las propuestas integradas, pues que era el objetivo. Nuestro objetivo no es decir no por qué no, sino para algo, ¿no? Entonces nuestro voto ha sido afirmativo. Y esas enmiendas que Ganemos proponía, ¿en qué consistían? Bueno, pues en la Asamblea del 18 de diciembre se llegaron una serie de enmiendas y medidas que estaban enfocadas principalmente en cuatro grandes bloques, en cuatro grandes acuerdos políticos. Uno de ellos era el seguimiento de los acuerdos presupuestarios de 2016, que hicimos una evaluación en septiembre, a final de año, y que no le dimos una aprobada porque muchos de ellos no se habían cumplido. Otro era el revisar el acuerdo de investidura de la alcaldesa, que consistía en un acuerdo de 51 medidas, que bueno, que la hemos traído varias veces y que teníamos que hacer una evaluación de cómo iba el cumplimiento y tenemos previsto una serie de actuaciones con la Comisión de Seguimiento del Pacto. Otra era principal el tema de la transparencia, que es una herramienta básica para nosotros, porque consideramos que cuanta más información tenga la ciudadanía, pues más capacidad de empoderamiento y decisión sobre las políticas municipales puede tener. Y el último, por supuesto, eran las acuerdas y las medidas concretas sobre el presupuesto de 2017. Entonces, pues en eso se enmarcaba principalmente. ¿Cuáles serán esas medidas por centrarnos en los presupuestos que Ganemos proponía para 2017? En las enmiendas presupuestarias, lo que son partidas concretas, nosotros hemos querido centrarnos especialmente en un impulso al desarrollo sostenible y al empleo, teniendo en cuenta también, por supuesto, los servicios sociales, cultura y memoria democrática, que después explicaré. Fundamentalmente, el impulso al desarrollo y al empleo, donde están la mayor parte de las partidas, porque creemos que esto es una necesidad urgente, la necesidad de cambiar un poco nuestro modelo, de ir derivando nuestro modelo hacia otros tipos de economía que fijen en nuestro territorio, en nuestra ciudad, los recursos. Por ejemplo, el comercio de cercanía, que para nosotros es fundamental frente a las grandes superficies o a las grandes franquicias, con una partida presupuestaria muy importante de apoyo a sus actividades y de difusión. El turismo sostenible, que creemos que es el gran tema del año, sin ninguna duda, y de los próximos años que tenemos que ir reorientando. La posibilidad de impulsar la energía renovable en los edificios municipales e incluso un operador energético propio, reforestación de la ciudad, en las zonas colindantes, y luego, por supuesto, atender, reforzar los servicios sociales y una medida que para nosotros tiene alto valor simbólico, porque es pequeña, que es la primera vez que en los presupuestos municipales aparece una partida para los trabajos de sumación de las fosas, de los cementerios, de las víctimas de la dictadura. La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha dicho que estos presupuestos están dirigidos a las personas. ¿Estáis satisfechos con ellos y con esta afirmación de la alcaldesa? Nosotros contamos, bueno, nuestro proceso de presupuestos siempre ha sido dirigido hacia las personas y sobre todo con las personas. Desde el inicio, claro, evidentemente el presupuesto se ha aprobado ahora, pero el inicio de todo el proceso de presupuesto hace meses ya. Ganemos y empezamos a hacer charlas informativas, recogiendo propuestas, planteando opciones, tuvimos una asamblea deliberativa, consideramos que hacia las personas y nosotros añadíamos que con las personas. De hecho, una parte de la negociación ha sido para incluir estas propuestas que venían directamente de la ciudadanía, que ha querido participar en el proceso que nosotros habíamos realizado y que por eso abanderábamos y defendíamos con tanta fuerza, porque teníamos todo el apoyo detrás. Ese fue el motivo de la otra entrevista que tuvimos con ustedes aquí en Mira Córdoba. Al final, esos presupuestos participativos se han incluido dentro de estos presupuestos generales. Digamos que ganemos y esa parte de participación ciudadana también deben estar contentos con ello. Claro. De hecho, estaba recordando en este momento un artículo que se escribió al respecto de una propuesta de una persona que acabó siendo una propuesta de los presupuestos del año anterior y eso ha vuelto a ocurrir. Es decir, como bien ha explicado mi compañera, muchas de estas propuestas han salido de las mismas charlas que hemos ido celebrando por toda la ciudad o de personas concretas que lo han introducido por el proceso telemático o en la misma asamblea finalmente. Ha habido muchos momentos donde no sabemos exactamente el origen de la propuesta original, pero el caso es que ha habido una gran participación que finalmente se ha traducido en enmienda propuesta a los presupuestos, lo cual tiene un valor extraordinario desde nuestro punto de vista porque para nosotros no es solo el qué, sino el cómo. El qué es importante, lógicamente, pero el cómo se elaboran, para nosotros esto tiene un valor pedagógico importante. En el debate de presupuesto ayer hacíamos alguna alusión a que echamos en falta que el ayuntamiento en su conjunto haga procesos participativos particularmente en el tema presupuestario, desde el principio, no contarlo después una vez ya estrecho el proyecto. Para nosotros eso es como ADN y el cómo, en este caso, bueno, pues nosotros estamos satisfechos. Pues imagino que habrá personas que han visto incluso sus propuestas convertidas en una enmienda y eso debe ser, bueno, puesto en valor. ¿De qué propuesta estamos hablando? Que ya me ha generado la curiosidad de esa que ha sido propuesta por alguien y que se ha llevado al final a cabo. Decirla yo porque fue una propuesta del año anterior, no de este año, pero una propuesta del año anterior respecto a, bueno, a la distribución territorial de la cultura, porque era alguien que decía que, bueno, que en su barrio no había actividades culturales y que lo había... Eso al final se convirtió en una propuesta concreta, que era la mejor distribución de los eventos culturales en la ciudad. ¿Por qué creen ya que el equipo de gobierno formado por Izquierda Unida y PSOE al final necesitaba el apoyo de Ganemos para sacar adelante los presupuestos? ¿Por qué creen que no han incluido esas medidas que claramente Ganemos había puesto en bandeja y que se han tenido que dar lugar a negociaciones para que al final haya habido un sí por respuesta? Bueno, yo creo que en principio no todos los partidos políticos tienen las mismas prioridades, ¿no? Y luego, hablando y desvelando cosas de la negociación, ellos alegaban muchas veces que no querían incluir en el documento cosas que no pudieran cumplir, cosas que luego técnicamente no se pudieran cumplir. Yo creo que el cargo político lo que te hace es asumir y tomar decisiones políticas en el momento que estás en el mandato, no puedes hacer achacar eso a una cuestión técnica. Si lo tienes como prioridad, pues lo echas para adelante y buscas la forma. Para nosotros, medidas como las que más se atascaban, que eran temas de clausulado social y un cambio de modelo en la gestión para la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, eran dos ideas claves y que enfocaban un cambio al modelo económico de la ciudad y no nos parecía algo que pudiésemos dejar atrás o sin definir. Y entonces, pues, era algo que lo llevábamos, aunque no había discusión posible. Una vez que ya están elaborados, ¿Ganemos hubiera hecho otra cosa? ¿De haber tenido en su mano la posibilidad de haberlo realizado solos, sin contar con nadie? Claro, porque cuando estamos en una situación política como la que se vive en la ciudad, donde hay tres grupos políticos que sustentaron la investidura, cada uno tiene sus prioridades. Es decir, un presupuesto solo hecho por nosotros, con una mayoría suficiente, evidentemente se inclinaría muchísimo más por algunos asuntos que hemos puesto en este presupuesto de forma parcial. Es lógico. Es lógico porque, bueno, en este caso, los ciudadanos, la ciudadanía en Córdoba, nos ha obligado a pactar. Han votado y han decidido que no haya una mayoría y que nos pongamos a dialogar, a pactar, a acordar. Por tanto, nosotros intentamos llevar a cabo al máximo nuestro programa, igual que los demás. Y ese es el tira y afloja. Que yo creo que además la ciudadanía entiende. La ciudadanía entiende que haya tira y afloja y se acabe llegando a un acuerdo. Siempre que el acuerdo sea para beneficio de la ciudad y con asuntos como el empleo, como los servicios sociales, tema que es cuidar a las personas. Evidentemente nosotros, pues claro, en temas sociales, en temas medioambientales, en otro enfoque de la cultura, el plan de rescate, habría cosas que nosotros incidiremos muchísimo más. O en la participación. Muchas otras cosas. Pero no tenemos la suficiente capacidad política ahora porque no tenemos los votos suficientes, evidentemente. Pero bueno, estamos satisfechos porque, bueno, dentro de la... Creo que están incluidas las prioridades fundamentales de Ganemos. Pero no de Ganemos solo, sino de la misma ciudad, ¿no? Que de las necesidades de la ciudad y al mismo tiempo de Ganemos y de la Asamblea Ciudad. Alberto acaba de nombrar algunas acciones por concretar en qué vamos a ver el sello de Ganemos en estos presupuestos que se van a ejecutar en 2017. ¿Qué acciones concretas se van a ver propuestas por vosotros? Más allá de las que ha dicho Alberto, pues bueno, se va a crear una comisión para auditoría de la deuda, el tema del pacto por la economía social se va a llevar hacia adelante, el tema de renegociación de deuda, de la deuda municipal, que, bueno, que tenemos una deuda que podríamos ir negociando con los bancos y viendo los intereses y descargar a la ciudadanía de esos pagos, ¿no? Bueno, pues la municipalización del servicio a domicilio, infinidad de cosas, la verdad. Un modelo turístico más sostenible, tema de sostenibilidad, de ahorro energético. La verdad es que después de la negociación y todo el proceso ha salido un proyecto muy Ganemos, muy enmarcado en todo el acuerdo programático de la agrupación y la verdad es que nos sentimos muy orgullosas y muy orgullosos. Pues eso es lo importante, que con el granito de harina de cada uno, pues se confluya en un proyecto de ciudad del que todos nos podamos beneficiar en este año que tenemos por delante. Alberto de los Ríos y María Ángeles Aguilera, concejales de Ganemos del Ayuntamiento de Córdoba, gracias por haber estado hoy con nosotros y habernos contado en este tema del día lo que supone para Ganemos los presupuestos recién aprobados. Gracias. Muchas gracias. Nosotros, a continuación, vamos a hablar de eso que tanto nos gusta, pero esta vez desde el punto de vista científico, aloe vera. Nos acercamos hoy a la relación de la aloe vera con la ciencia y tratamos la interacción entre esta planta milagrosa y el cáncer de la mano de una de las mayores eminencias mundiales en la materia, el catedrático Francisco Antonio Macías. Así es, tenemos la enorme suerte en Onda Mezquita y en este programa Mira Córdoba de contar con una personalidad en el mundo de la investigación del aloe vera. Es el catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Cádiz, Francisco Antonio Macías. Bien acompañado, como no, de la persona que además lo ha invitado a Córdoba y a nuestro programa, no es otro que Carlos Camacho, gerente de Hispalo. Muy buenas noches a ambos y bienvenidos a Mira Córdoba. Buenas noches más y muchas gracias, lógicamente, a Onda Mezquita por invitarnos y por permitirnos también que traigamos a una eminencia que nosotros entendemos desde la sociología que es la primera autoridad mundial en investigación y en conocimiento sobre los efectos que la aloe vera tiene para la salud. Hasta ahora no conocemos tampoco ninguna otra autoridad de estos niveles, aunque sí sabemos que se está investigando. Y bueno, pues el profesor... Cuéntenos eso, cuéntenos un poquito del profesor. Claro que sí. Para que lo conozcamos mejor. El profesor Macías es, como bien decías al principio, un catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Cádiz y es director del Instituto de Biomoléculas de esta misma universidad. Y su mayor interés en investigación se centra en los distintos aspectos de la alelopatía. Tiene una gran cantidad de premios, ha escrito más de 265 obras para hacer una referencia un poco a su trayectoria. Y entre todos los premios que ha recibido, yo destacaría, quizás, por no extenderme más y por dejar su voz, que es más autorizada que la mía en este mundo, que intervenga, yo destacaría, digo, pues el premio Moli. Digámoslo, salvando las diferencias, lógicamente, que es una especie de premio Nobel en la investigación de la alelopatía. Aparte de tener también la medalla de oro por esta misma especialidad. Por tanto, sin madilación, insisto, para no restarle tiempo a él, pues podría intervenir ya a raíz de las preguntas que tengas por conveniente hacerle. Pues yo, si le parece, Carlos, la primera pregunta que le haría es saber una definición científica de una persona que trabaja día a día con esta planta, que es el aloe vera. Como su nombre indica, la planta milagrosa. Una planta que todo el mundo cree que va a resolvernos todos los problemas del mundo, pero que tiene un fundamento importantísimo. Yo, digamos, el mayor valor que le doy al trabajo que se está haciendo hoy en día en el aloe es precisamente ponerle cara química, cara química a esta planta, que es una planta que tradicionalmente se viene utilizando desde que el mundo es mundo prácticamente, y que, bueno, pues a veces no se sabe por qué, funciona, pero hay que darle, hoy estamos en el siglo XXI, hay que darle una explicación del por qué ocurre aquello. Y fundamentalmente se debe a las propiedades, a los componentes químicos y a sus propiedades, lógicamente. ¿Cuáles son las propiedades curativas del aloe vera? Bien, el aloe vera tiene propiedades de todo tipo, es decir, estamos hablando de dos aspectos, digamos, fundamentales. Uno que son la utilización externa y el segundo sería la utilización interna, es decir, la externa tiene más que ver con el uso tópico, estamos hablando de quemaduras, manchas, muestras de envejecimiento de piel y cosas parecidas. Y el otro, el interno, tiene más que ver con prevención de determinados tipos de enfermedades, que es uno de los temas que vamos a tocar hoy, y que tiene que ver también con algo que, oye, que también es un aspecto rúdico importante, que es la preparación de probióticos, es decir, alimentos que a la vez pueden prevenir determinados tipos de enfermedades. Las prioridades curativas se asocian a la composición química de cada una de las partes de la planta, ¿no es así? Efectivamente, y de hecho se comercializa y se puede utilizar cualquier parte de la planta, ya sea la flor, el gel, la parte interna de la hoja o incluso la corteza de la hoja, en cualquiera de sus formas y variedades. ¿Y para qué se utiliza cada cosa? Muy resumidamente, porque es amplísima. Como decía, la clave está en la composición, entonces esa composición química es la que te va dando señales de para qué. Por ejemplo, si yo estoy buscando agentes que sean antioxidantes, que me sirvan para evitar, por ejemplo, problemas de sobrecarga en los ojos, por ejemplo, pues sería muy conveniente que cogiera la hoja del aloe, hiciera un té con eso y me pudiera utilizarlo como una infusión más dentro de lo que es la parte externa del ojo o incluso bebérmelo sin ningún tipo de problema, porque tiene agentes antirradicalarios bastante importantes que me van a ayudar a prevenir incluso problemas de posibles daños cancerígenos por radicales libres. La parte interna, la parte del gel, es lo más conocido, la parte del gel, de ahí se le llama de muchas formas, el jugo, el zumo, se le llama de muchas maneras. Es muy versátil, es muy versátil porque de ahí salen todas las cremas que después se utilizan para esto que decía de uso tópico, pero que hoy en día se está utilizando ya de verdad para prepararse materiales que puedan ser de tipo preventivo, como ya decía, materiales que puedan ser sustancias probióticas, que tú puedas utilizarlo para prevenir determinados tipos de problemas. ¿Por qué? Porque el mismo efecto que te está provocando en la cara externa te lo provoca la cara interna. Y de hecho hay algunos ejemplos donde se ve que una buena cicatrización después de una operación de abdomen, por ejemplo, poniendo una buena capa de aloe en el interior, permite que la cicatrización sea mucho más rápida y efectiva y estamos hablando del interior. Estos son ejemplos que vienen ya desde bastante tiempo, lo que pasa es que nadie entendía el porqué y nosotros estamos intentando que cada uno que lo utilice sepa el porqué. ¿Qué se cuece en su laboratorio? Uf, de todo. Respecto a la aloe vera, ¿qué estudios se está llevando a cabo? ¿Qué líneas de investigación tiene ahora mismo? Ahí, respecto a la aloe vera, estamos tocando básicamente tres partes. La primera es tener claro qué parte de la aloe es la que vas a utilizar y qué contiene esa parte de la aloe, es decir, caracterización química de todas las partes de la aloe. Y no solamente caracterización para decir, oye, qué bueno es, tiene esto, sino para también poder después hacer una trazabilidad de lo que vas a utilizar. Claro, todo esto hay que pensar en que va a ser utilizado por el ser humano. El ser humano o incluso un animal, que puede ser un animal de compañía o un animal que vas a utilizar después como alimento. Es decir, tú tienes que saber qué tiene para ver posibles productos secundarios, posibles efectos, etcétera. Esa es la primera. Y la segunda ya la enfocamos más a aplicación concreta. Una es la caracterización de todas las aloínas y antarquinonas que contiene el aloe, fundamentalmente para buscar propiedades de tipo antibiótico o de tipo anticancerígeno, como vamos a ver algunos ejemplos. Y la tercera, que es la utilización fundamentalmente para problemas de diabetes, diabetes tipo 2, fundamentalmente. Hoy, si le parece, y dado el interés que puede suscitar en todos nuestros espectadores, podemos dedicarnos a hablar del aloe vera y el cáncer. ¿Qué relación hay entre los dos? Bueno, primero el mito. Vamos a hablar del mito. El mito viene de una tradición, de una serie de formulaciones que se han hecho tanto en Latinoamérica como en China, que tiene que ver con el jugo de aloe mezclado con algo dulce, que puede ser miel o que puede ser cualquier otro tipo de componente, y con un componente que lo que hace realmente es un vaso dilatador, que es alcohol. Y ese alcohol puede ser un whisky, puede ser un ron, puede ser cualquier tipo de preparo. Eso traducido en términos químicos, lo que tú estás haciendo es un estabilizador, un vaso dilatador, y el producto de verdad es el azemanán, que es el que tienes ahí. Como esto es una, como se suele decir muchas veces, es la farmacia de los pobres, cuando no tienes nada, esto es una solución. Pero claro, esto no tiene base científica ninguna. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto? Pues ahora mismo ya hay experimentos muy contrastados. Estamos hablando de publicaciones que son recientes, de hace un año, dos años, como mucho, donde vemos que in vitro, es decir, sobre células, células cancerígenas o de cáncer, que pueden ser, fundamentalmente se ha hecho sobre cáncer de mama, se ha hecho sobre páncreas y se ha hecho sobre colon. Estamos hablando de, en el caso concreto, de ovario, perdón, también. En el caso del páncreas, como sabéis, es una de las variedades de cáncer, digamos, más difíciles de tratar porque no hay un tratamiento concreto que nos permita atacarlo y bloquearlo. Entonces, lo que se ha visto es que no solamente a nivel de células, que tú dices, bien, la célula, estupendo, pero después cuando yo lo aplique a un ser vivo, ¿qué va a ocurrir? Y en ese, ¿qué va a ocurrir? Ocurre que es selectivo. Es decir, es capaz de bloquear el crecimiento celular de esa célula cancerosa, o cancerígena, mejor dicho, pero dejando intacta la célula buena, la célula sana, que es justo lo que estamos buscando. Es decir, estamos hablando de una posibilidad tremenda de poder transformarlo en un fármaco como desarrollo basado fundamentalmente en compuestos que ya contienen el propio aloe. Estamos hablando, perdón, entonces, no de tratar el aloe vera como preventivo, sino como tratamiento. Correcto, incluso como tratamiento. ¿Qué hay de tratamiento real? Ahora mismo solamente está hecho en ratones, nada más. Es decir, el nivel segundo, que sería primero in vitro, como ya he dicho, y ahora es en vivo, en vivo con animales pequeños. Después habría que pasar a animales mayores y, por último, ya empezar todo lo que es el estudio clínico con el tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta que podamos ya ponerlo en mercado como un producto derivado del aloe vera. ¿Qué resultados hay en esos primeros estudios en vivo con electrones? Son muy esperanzadores, porque estamos hablando de dos cosas importantes. La primera es que provoca apoptosis, es decir, provoca la muerte celular de esas células que son tumorales, respetando, como ya digo, de forma selectiva a las que están sanas. Esto es fundamental. Y, en segundo lugar, porque estamos hablando de niveles que podemos reducir un tumor en torno a un 70-80% del tamaño del tumor. O sea, que no hay ninguna tontería. Estamos hablando de un tema que abre una puerta, digamos, de desarrollo importantísima. Y lo más esperanzador para nosotros es que, si bien es capaz incluso de poder prevenirse, o, mejor dicho, tratarse, es evidente que la mejor enfermedad es la que no se padece. Es decir, prevención fundamental. Entonces, puede tratarse de forma preventiva y de forma posteriormente curativa, en ese caso. Esto lo hace usted en la Universidad de Cádiz. No sé si tiene algún convenio de colaboración con otras universidades. Claro, claro. Si hay otras universidades que están estudiando, no lo mismo, pero sí líneas de investigación parecidas. ¿Qué hay en el mundo de la investigación en cuanto a la aloe vera ahora mismo y el cáncer? Sí. Concretamente, hay tres laboratorios que son los que estamos trabajando. Fundamentalmente, nosotros, desde el punto de vista químico-orgánico, hay otro que tenemos en Londres, en la Universidad de Londres, con el profesor Simon Gibbons, que es farmacólogo, que es con el que estamos haciendo también los estudios farmacológicos de posible formulación que pudiéramos llegar a aprobar. Y, por supuesto, en la propia casa, es decir, en el Departamento de Inmunología de la Facultad de Medicina, con el profesor Francisco de Cózar, que es con el que mantenemos una relación muy estrecha hace ya mucho tiempo. Y ahora vamos a abrir otra nueva, con la división de nutrición, con la profesora María José Santi, que es especialista en nutrición, y con el profesor especialista en diabetes, que es justamente uno de los temas claves con los que estamos empezando ya a desarrollar la tesis doctoral. Eso a nivel, como decía, español y, por supuesto, a nivel internacional. Londres es uno de ellos y Austria es el segundo, que lo estamos haciendo sobre todo para problemas de cáncer de colon, el segundo. Cáncer de colon, que tiene también que ver con la diverticulosis, que tiene que ver también con el mal de Crohn, que también podrían estar relacionados a alguna manera. ¿Esto puede suponer una revolución en los tratamientos del cáncer? ¿De aquí a cuántos años también? El tratamiento del cáncer siempre es un tema que hay que tocarlo con muchísimo, muchísimo cuidado. Es decir, cualquier fármaco que se quiera pretender poner en mercado, estamos hablando de mínimo de 10 a 15 años. Eso para que esté regulado, autorizado y demás. Y, por supuesto, con inversión multimillonaria para poder llevar a desarrollarlo. Es decir, nuestro objetivo, desde el punto de vista científico, es demostrar que funciona, a qué nivel puede llegar a funcionar y, luego, lógicamente, son las empresas multinacionales las que se tienen que encargar del desarrollo. Eso es prácticamente imposible que cualquier laboratorio, humilde laboratorio, tengo que decir, español o incluso de cualquier país, pudiera soportarlo por sí solo. Eso es prácticamente imposible. ¿El tratamiento con fármacos basados en el aloe vera se pueden combinar con otros tratamientos para el cáncer? Por supuesto. Y, de hecho, es una de las cosas que yo, en ese caso, sí que recomiendo. Es decir, póngase en contacto con su oncólogo. El oncólogo puede llegar a provocar o a prescribir determinados tipos de materiales, o sea, fármacos, en definitiva, que le puedan servir como citostáticos, que pueden ir muy bien, que, combinado con una ingesta de aloe, con una ingesta controlada de aloe, evidentemente, puede llegar a mejorar e incluso a multiplicar el efecto del propio fármaco. Porque una de las características más importantes que tiene el aloe es que el gel que está fundado, está, básicamente, el 98% del gel, es aloína, perdón, es aloverócido o acemanán, que también se le conoce, es un polisacárido que es capaz de hacer posible que cualquier compuesto importante, fisiológicamente hablando, se mueva a lo largo de todo el sistema vivo y se llegue a dispensar allá donde se produce el problema. Con lo cual, es capaz de ser asimilado con muchísima más efectividad que cualquier otro sistema. Es decir, es un polímero, en este caso un polisacárido, que permite franquear, digamos, barreras que son importantes, como, por ejemplo, problemas de tumores cerebrales o cualquier otro tipo de estos vasculares que son difíciles de llegar a él. En caso de un estudio clínico con personas, ¿cómo sería esa ingesta de aloe vera? No sé si sería vía oral, si sería vía intravenosa, no sé cómo se llegaría directamente a ese tumor que hay que erradicar. Depende del tumor y depende del estudio farmacológico del que estamos hablando, porque en el estudio farmacológico uno de los aspectos fundamentales es la farmacodinamia, es decir, cómo se mueve el medicamento o el producto que estás intentando que funcione en el interior del organismo. Entonces, cuando lo aplicas junto con el polímero, es decir, con el azemanán, esto es mucho más fácil. Es decir, la formulación puede ser mucho más natural. Por eso el aloe, como tal, sin ningún tipo de preparación, ya de por sí representa una serie de ventajas muy importantes para lo que es la absorción y el movimiento a nivel interior, con lo cual hace que las dianas, digamos, objetivos, para ese modo de acción sea mucho más fácil de conseguir, de llegar. Y bueno, como esto es el futuro, vamos a quedarnos con el presente y vamos a dedicar el final de la entrevista a hablar de ese consumo preventivo del aloe vera para que nuestros espectadores sepan, digamos, la importancia que tiene consumir el aloe vera con carácter preventivo. ¿Para qué les puede ayudar el consumo de aloe vera? Bueno, la primera, la más fundamental, es para tener siempre un, digamos, un organismo, un cuerpo que se va a encontrar siempre en mejores condiciones desde el punto de vista inmunológico, es decir, de defensa natural. Hay algunos que recuerdan incluso que después de un tratamiento relativamente prolongado con aloe ha limpiado su organismo, es decir, las toxinas, los quitas del medio, los metales pesados los quitas del medio. Es decir, eres una forma preventiva de limpiar tu organismo, ya no solo por fuera, sino por dentro, evidentemente. Y además se puede hacer, que es la parte ventajosa que tiene, de una forma agradable. Es decir, no necesariamente te lo tienes que tomar como fármaco ni loco, sino como un complemento alimentario o cocinarlo directamente. Con lo cual te da las mismas propiedades o un buen número de ellas, mantenidas desde un aspecto agradable. Porque todos sabemos que cualquier cosa que yo me tome de forma continuada, de forma continuada en el tiempo, al final termino abarreciéndola, por muy bueno que sea. Entonces, la ventaja que te da esto es que tiene mucha combinación. Se puede combinar con otros productos naturales, como puede ser comida, verduras, vegetales, carnes, pescados, etc. Y liga perfectamente, es decir, combina perfectamente tanto lo que es la estructura de compuestos que le vas a proporcionar, como los beneficios que vas a recibir. Y en esos beneficios está, como ya decía, el sistema inmunológico, es fundamental, por el aporte de minerales que lleva, que es un aporte importantísimo, sobre todo hierro, que es uno de los marcadores más importantes. Y, por supuesto, también el tema del germanio, que es un estimulador bastante importante, que el que más se conoce ahora mismo es el que está presente en el ginseng. Y este es como 10 veces superior al contenido que tiene al del ginseng. O sea, que estamos hablando de un material que ya de por sí va a suponer limpieza de tu organismo y va a suponer un estado de bienestar importantísimo dentro de él. Carlos, qué invitado nos ha traído. Yo creo que es del máximo nivel científico que podamos encontrar, sin duda. Pues le agradezco muchísimo que haya venido desde Cádiz, desde su laboratorio en la Universidad de Cádiz, para atendernos en este programa que dedicamos esta especial atención cada semana a la aloe vera. Han quedado asuntos que tratar, por lo que le invito, si le parece, a que acuda a otro programa un poquito más adelante y sigamos comentando las investigaciones que lleva a cabo allí en Cádiz en colaboración con otros laboratorios españoles y europeos en relación con el aloe vera. Por supuesto, un verdadero placer y contáis conmigo para lo que consideréis oportuno, claro que sí. El placer ha sido nuestro a los dos, al profesor Francisco Antonio Macías y, como no, a Carlos Camacho por habernos ayudado a traer esta eminencia hasta aquí. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a Onda Mezquita, que es la que de verdad ha mostrado su interés por esta planta maravillosa, por la planta milagrosa que decían los ejesios. Si me permiten, Mar, yo no puedo terminar sin una coletilla. Y la coletilla es hacer una última pregunta al profesor Macías. Y es que, precisamente, uno de nuestros televidentes, José Antonio, nos dice que él tiene cáncer de resto, que ha sido operado, y nos dice que se está tomando diariamente un litro de aloe. Entonces, la pregunta que, en este caso, yo quiero trasladar al profesor Macías es si esta ingesta de aloe vera puede ser perjudicial. Es decir, si podría existir una sobredosis de aloe vera o, en definitiva, que hiciera la recomendación pertinente desde su punto de vista. Sí, bueno, como ya he dicho antes, todo tipo de tratamiento que se haga siempre tiene que hacerse en, digamos, complicidad directa con el oncólogo que esté tratando el paciente, ¿no? Porque, afortunadamente, no hay enfermedades sino pacientes, sino enfermos. Cada uno reacciona de una manera determinada. Entonces, lo único que podríamos decir ahí, en este caso concreto, es que un litro me parece excesivo, porque, salvo que, esté muy diluido. Si es un jugo muy diluido, no hay problema ninguno. Pero, básicamente, con que tenga el orden de unos 5.000 litros por la mañana, mediodía y almuerzo, perdón, y cena, bastaría con un jugo que tenga una alta concentración de a semana. Es la clave de la historia. Entonces, eso sería lo mínimo que yo recomendaría. Siempre vigilado, controlado. ¿Por qué? Porque va a notar que el efecto que le provoca el fármaco que se esté tomando le va a provocar mucho mayor efectividad en el organismo. Lo va a notar, seguro. Pues no quiero reiterarme. Muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima. Que deseo que sea pronto. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros nos marchamos a publicidad. Unos minutos de descanso, pero enseguida estamos de vuelta con más temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!